Nosotros avanzamos ahora con la información, nos referimos a las actividades que se están centrando en el Centro Cultural. Una nueva feria de artesanos denominada AI-FERIA, que se está realizando en el marco del Día de la Madre. Estamos haciendo esta feria en el marco del Día de la Madre. Invitamos a todos, la entrada es libre y gratuita, que vengan a buscar el regalito para mamá, que es dentro de poquito la semana que viene. Este, con muchos artesanos, tenemos más de 70 artesanos en esta feria y manualistas, y con artesanos invitados de otros lugares de la provincia y de otras provincias también. ¿Cuántos están ahí? 77, 77 artesanos. Y va a estar este sábado y domingo, ¿en qué horario? Sábado y domingo de 15 a 21 horas, entrada libre y gratuita, con los sorteos gratuitos también, que ya son una costumbre en nuestras ferias. Así que, bueno, invitamos a todos para que vengan a participar. ¿Hay presentaciones de baile? Sí, estamos con el acompañamiento de las profesoras de los talleres barriales. Vamos a tener folclore, árabe. Mañana tenemos una masterclass de Zumba en el estacionamiento del Centro Cultural. Así que están todas las mujeres y señores que quieran participar de esta masterclass a cargo de Johnny Paredes.